Nosotros hemos tenido una muy buena elección considerando que estuvimos prácticamente en el desierto, no teníamos acceso a un montón de programas, nos decían abiertamente los periodistas que estábamos censurados, proscriptos, digamos, en los principales canales de televisión, lo mismo pasaba con Guillermo Moreno, si prácticamente no hemos tenido posibilidad fuera de los barrios y fuera del boca a boca de poder llegar, digamos, a la población. Y a pesar de eso, la verdad que sacar casi 55.000 votos es una multitud, considerando el poco tiempo que hubo para la campaña y considerando los pocos recursos, porque la verdad que los recursos oficiales de la campaña electoral eran muy pocos y estos oficiales prácticamente no había. Si vos comparás con los más de 100 millones de pesos que gastó Lutó, más de 100 millones de pesos para retroceder 160.000 votos. Y a pesar de haber estado en el prime time, evidentemente hay todavía de alguna manera un sector de la clase media que quiere creer que en lo que los medios le cuentan, o sea, que quiere creer que evidentemente puede haber brotes verdes, que quiere creer que va a haber algún tipo de recuperación, y que a mí es muy humilde de entender, pronto va a tener alguna desilusión vinculada directamente con su poder adquisitivo y su bolsillo. Pero todavía de alguna manera hay cierta ilusión. De cualquier modo, me parece que Unidad Porteña no ha tenido una mala elección, digamos. Ha tenido una muy buena elección porque dentro de esa elección ha habido un posicionamiento en segundo lugar, antes frente para la victoria estaba tercero, y ha quedado como el principal competidor, digamos, de Macri. Y aparte ha tenido la virtud de poder enlazarnos solamente a los grupos políticos, sino también a organizaciones sociales, a sectores sindicales. Creo que de alguna manera un poco ese rol que jugó en este coraje de engranaje, de unidad, de sectores del peronismo, del campo popular, de sindicatos, de movimientos sociales, me parece que fue interesante y me parece que tiene bastante futuro. Esto que hablas del futuro incluye, te hago la consulta, mucha gente te va a preguntar obviamente cuál va a ser el rol que vas a tener vos, que va a tener el bien común, que va a tener honestidad y coraje, o sea, con Guillermo Moreno para octubre. Vamos a verte en actos con recalde, con filmus, no va a haber actos. ¿Cómo crees que va a ser la campaña ahora más? Bueno, en este momento los que ganaron la elección claramente son filmus y recalde dentro de la Unidad Porteña, por lo tanto son esos partidos los que tienen que decidir el formato y la estrategia con la que van a competir de cara a octubre. Seguramente nos consultarán y opinaremos, pero son ellos los que dirigen, digamos. Nosotros hemos sacado una dignísima elección, lo mismo que la gente de Hangman y yo en la Tante Gas, pero bueno, somos de alguna manera las fuerzas que hemos sido derrotadas dentro de la Unidad Porteña, a pesar de que hemos crecido con respecto al 2015, ambas listas. Por lo tanto esto no depende de nosotros, sino depende de lo que resuelvan concretamente estos compañeros, que han hecho una buena elección, pero insisto, una elección que está disimulando una pérdida de 46.000 votos con respecto al 2015, y que están disimulados justamente por los 100.000 votos que apuntaron las listas de Moreno y de Hangman. Gracias por ver el video.